Hola a todas, hoy es un nuevo día, es un nuevo vlog y hoy voy a ir a la casa de mi amiga Ariana y vamos a nadar, yo, Brenda, Ariana y mi otra amiga Mackenzie y si va a ser un día bien, chillax So, voy a la casa de ella ahorita y después vamos a ver que hacemos Mamá Rosa está en mi casa y Mari y Juanito, todos estamos en la casa ahorita y si, vamos a ver que hacemos hoy, pero voy a la casa de mi amiga a nadar y las veo allá Hola, hola, tenemos pizza ¿Qué es esto? Y vamos a comer bien rica Miren, voy a comer Aquí está la alberca de Ariana Miren, bien bonita Voy a tocar la agua Está un poco fría, pero vamos a nadar Pero está caliente afuera, pero está un poquito fría Pero vamos a nadar Van a ver nuestro vlog de nadar Brenda se está poniendo tanning lotion Wait, that looks like bronny and stuff Oh my gosh It's supposed to be working, like, pretty quick Like, it makes your time really good Where do you get that from? Amazon You know how much this works? We were selling it for $61 Aquí está Yeah, please don't say that Miren, uh, Mackenzie haciendo la... How do you say something? La está haciendo... Está poniendo lociones Lociones What does that mean? Sunscreen? Loción Oh, loción Para que Brenda se... Haga un poquito de color No Vamos a nadar Oh, Mackenzie's so pretty Thank you Your teeth are white They are? Los dientes de Mackenzie están blancos Guys, Philip ¿Qué? ¿Qué tipo de color? Sí ¿Qué? Pero es bueno Claro ¿Cómo se ha visto? No No Los dientes de Mackenzie Los dientes de… Chicos 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 i don't know what to talk about my edges look really crazy but i'm gonna talk to you guys and guys it feels really good and i don't know what to look at this one or this one look my nails i got my nails done or them done yesterday they're my real nails okay anyways like i said i got my top from sheen and my bottoms are from sheen guys we i didn't throw the lacquer why was the dog in there oh don't laugh at me okay ¡Gracias! 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 Tienen muchas cosas en chimis Miren Yo creo que voy a ganar el kids meal No sé Porque yo no como muchísimo Creo que voy a ganar el kids meal Yo voy a ganar el kids meal Porque yo no como mucho Pero voy a ganar el Good chicken dipper Triple dipper Miren a mi comida Hola a todos estoy en casa ahora Estuve en casa por Creo como Dos horas ahora Pero estoy en casa Y nada más estaba En mi cama Porque estaba bien cansada Porque estaba en el sol Todo el día So Ahorita me voy a bañar Y voy a hacer una Rutina de noche Les voy a enseñar un poquito Porque no creo que ha hecho una rutina de noche Pero voy a enseñar un poquito Y después Y después voy a editar este video Para enseñarles este video Para mañana Pero sí Voy a hacer mi rutina Y después sí Y voy a editar este video Pero todos están en mi casa ahorita La Mari Mi mamá Mamá Rosa Todos están aquí O sea todos están aquí So Maybe les voy a enseñar un poquito de ellos Pero me voy a bañar primero Porque mi pelo Estuve en la alberca todo el día Y sí Me divertí mucho hoy Y Estaba bien feliz hoy Pero me voy a bañar Y hacer mi rutina de noche Y hacer mi rutina de noche ¿Qué estoy haciendo? Me estoy haciendo las uñas a la mitad Voy a editar este video para mañana Ay, ok Este video está fresco y caliente Bien fresco está este video ¿Qué hiciste el día de hoy? Ya vieron Fui nadar Y ahora Estuve en cama por dos horas Y comí en chilis hoy ¿Qué? Mira, te estás apuntándome Comí en chilis Con Brenda ¿Qué comiste en chilis? ¿Qué comiste en chilis? Um... Girl chicken Wow Estoy helping Ya me estoy haciendo las uñas Ay, Vlad ¿Te viste la lámpara que puse en mi cuarto? ¡No! 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 Y Mari está comiendo... Papaya ¡Ew! A mí no me gusta No me encanta la papaya No me gusta papaya Mari, con sal Con sal y limón No, pero yo quiero sal Chiquito ¿Cuándo te lo sé? Pero si me voy a bañar Yo me voy a bañar Mi luz de mi baño No funciona mucho Porque no sé qué pasó Pero me voy a bañar Ya me bañé Y... No más me voy a hacer la cara Para dormirme Y después Les voy a despedir Porque tengo que editar este video ¿Qué tal? Pero si me voy a hacer mi pelo un poquito Y... No más me lo voy a poner en trenzas Para que me duerma bien Pero voy a hacer mi cara primero Este producto que siempre uso Y... Si no más me voy a hacer la cara Me encanta este producto Es para las... Es para mi acne Porque miren Aquí Tengo acne Pero si No más uso eso Y después Tengo mi Mighty Patch Me encantan estos Porque... Miren esto Ya casi No está ahí Pero si Uso estos Y no los puedes ver mucho Pero me encantan Lo estoy usando desde Esta... Este mes Esta... Esta semana Lo estoy usando para... No puedo mirar Ahí está en mi... Tempo Y si Ya quiero que se vaya... Este... Este grano Yo no lo quiero ahí Pero... Me encantan estos The Mighty Patch Estos si funcionan Sí Sí... Vamos a hacer mi pala No puedo ver mucho Estoy mirando mi teléfono Ok... No más voy a hacer dos trenzas Yo no más sé cómo hacer dos trenzas Así No sé cómo hacerlo desde aquí Y... Sí, voy a hacer mi pala Me gustan estos... Estos pelitos Que estén aquí Pero no me voy a hacer Y sé que no... Tienes que dormirte con el pelo mojado Pero me tenía que bañar Porque estuve en la agua todo el día Y no quería dormirme así Ok... Ya me hice la otra trencita Estoy viendo mi celular Porque lo estoy haciendo desde mi celular Ok... Ya terminé Esta es la rutina de noche Y... Sí... Ya me voy a despedir Gracias a todos los que están viendo este video Y... Hasta la próxima Díganme que más videos quieren ver de mí Byeee